Desde hace cuatro años, los Junquera Brothers dirigen su propia empresa, Angry Metal Studios, y dan trabajo a otros seis creativos. Entre sus obras más conocidas, La historia final de Pokémon, Dramática y con mensaje animalista, o este videoclip del grupo británico Gunship, les han traído más encargos y también impulso para sacar a los demás. Gracias por ver el video.